El jefe del Congreso ecuatoriano, Fabián Alarcón, fue designado por segunda vez en cinco días como Presidente de la República de Ecuador hasta 1998. Tras una sesión extraordinaria que duró más de tres horas, el Parlamento votó con 57 votos a favor la designación de Alarcón sobre un total de 65 sufragios emitidos. En el momento de jurar, el recinto del Congreso Unicameral en Quito estaba atestado de simpatizantes de Alarcón, legisladores, militares, diplomáticos e invitados. Alarcón, un abogado quiteño de 49 años, alcanzó notoriedad política como líder del partido Frente Radical Alfarista y como Presidente del Congreso por tres periodos consecutivos. La cúpula militar reconoció de inmediato la resolución del Congreso. Rosalía Arteaga, la Vicepresidente en funciones como mandataria interina, no pudo ingresar al Parlamento para presenciar la sesión, ante la designación de Alarcón, Arteaga renunció a la presidencia y expresó su deseo de convocar a un referéndum que podría devolverle el cargo en unos tres meses. Renunciaré inmediatamente de que la consulta popular me sea desfavorable. En caso contrario, yo retornaré a la presidencia de la República de Ecuador. Entretanto, Bucarán partió del país para iniciar una gira internacional a fin de protestar por su destitución. Tiene previsto arribar a la Argentina. Además, visitará Colombia y Haití para denunciar que la corrupción se ha apoderado de Ecuador. Gracias. 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 Gracias.